La cartelera de este viernes trae a los cines españoles el drama Aguas Oscuras, las aventuras del Dr. Doolittle protagonizadas por Robert Downey Jr., el nuevo trabajo del aclamado director Pablo Larraín y la comedia española Te Quiero Imbécil. Robert Downey Jr. da un giro a su registro habitual y se lanza al cine infantil con las aventuras del Dr. Doolittle, en las que da vida a un veterinario capaz de hablar con los animales y que se verá inmerso en una gran aventura que pondrá a prueba su coraje. Por su parte, Mark Rufalo protagoniza Aguas Oscuras, un drama inspirado en una historia real en la que da vida a un abogado que descubrirá un secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con una de las corporaciones más grandes del mundo. El cineasta chileno Pablo Larraín estrena este viernes Emma, donde cuenta la historia de una joven bailarina que, después de separarse de su pareja y de dar a su hijo en adopción, busca nuevos amores mientras trata de recuperarlo todo. Por último, King Guti y Recio Natalia Atena protagonizan la comedia romántica Te Quiero Imbécil, donde Marcos trata de reinventarse mientras afronta muchas dudas existenciales después de una ruptura con su novia y una etapa complicada en su vida.